Hola, soy Nora, Tutora Senior de iConversity y ahora vamos a ver cómo configuramos diferentes listas. Cuando ya está el código de retargeting principal incluido en todas las páginas, podemos empezar a crear listas de remarketing. Hay diferentes maneras de configurarlos y nos ofrecen realmente opciones maravillosas para tener toda la facilidad de plantear una estrategia de retargeting muy compleja que al final va a hacer que sea muy exitosa también. Yo lo que recomiendo también para empezar, al final, empezar por la URL que contenga. Por ejemplo, si nuestra web es iConversity, lo que me gustaría medir es todo. Por lo tanto, ¿quién entra en la home? ¿Quiénes han visto el blog? ¿Quién está viendo nuestros videos? ¿Quién ha llegado hasta la matriculación a nuestro programa de Google AdWords, de formación de Google AdWords? Todas las personas que han interesado, han llegado a esta página, son interesados en formarse en Google AdWords. Por lo tanto, a mí realmente interesan. Entonces, voy a crear primero la lista de la home. Quiero los usuarios que entren aquí, a la home. Así voy a recoger todos que entren a la home. ¿Vale? 30 días y nombre de la lista va a ser la home. Podríamos aumentar los días en cuanto a duración del cookie y eso también depende de cuánto el ciclo de compra de tu producto. Voy a guardar. Para que veamos, aquí aparece una lista de la home. que solo va a contar a los usuarios que entran en esa página. Vamos a ver otro ejemplo. Si quiero medir la gente que llega a la parte de matriculación, tengo que coger la parte final de la URL y directamente pongo aquí que contenga matriculación. Aquí tengo la lista de matriculación. ¿Vale? Easy. Quiero también medir todos los que hayan comprado, los que compran nuestro curso de formación en Google AdWords, Google AdWords Experience, llegan a esta página. Gracias por tu pago. Por lo tanto, vamos a configurar la gente también quien ya ha comprado el curso. Por lo tanto, también voy a configurarlo con contiene. Gracias por tu pago. Y esto va a ser los pagos o gracias. Gracias por pago. Así, he configurado una lista a toda la gente que llega a la home. A la gente que llega a la matriculación, a la gente que paga. Después, posteriormente, podemos hacer combinaciones personalizadas para ver cómo puedo solo reimpactar a la gente que ha llegado a la home o a la matriculación, pero no haya pagado. Esto lo vemos en el siguiente video. ¡Gracias!